Saludos cazalogros, hoy os traigo el vídeo de la actualización número 6 para Who's Your Daddy. Esta actualización la metieron el día 30 de junio de 2023 y añaden 3 logros con 75 Gs, los logros son muy sencillos, ¿vale? Antes de enseñaros cómo hacer estos logros, os voy a enseñar cómo extender la prueba gratuita del juego, ¿vale? Ya que, como sabréis, el juego tiene unas horas de pruebas gratuitas y seguramente ya, llegados a este punto, las habréis gastado. Así que, como digo, al inicio os voy a enseñar cómo extender esta prueba. Bien, pues lo primero que vais a hacer es iniciar el juego con cualquier perfil que no haya usado la prueba, ¿vale? Cualquier cuenta secundaria de estas que hacéis en 5 minutos cuenta. Y una vez que cargue vais a cambiar a vuestra cuenta y ya está. Simplemente haciendo esto ya podéis continuar jugando al juego aunque hayáis gastado vuestras 2 horas de prueba. Y como veis, aquí tenéis los 3 primeros logros, los 3 nuevos logros, mejor dicho, que han añadido en esta actualización número 6. El primero de ellos lo vamos a hacer muy sencillo. Vais a cambiar al mapa. Tenéis que poner el nuevo mapa para hacer estos logros. El mapa es la Baby Daddy Academy, ¿vale? En este vamos a sacar 2 de estos 3 logros usando al bebé. Una vez os cargue el mapa, lo que tenéis que hacer es escapar por el boquetillo que veis allí. Y en esta zona habrá una pala que vais a coger. Esta palita. Y tenéis que excavar las 2 piedras esas que hay ahí. Una vez que salgáis os va a dar el primero de estos 2 logros que vamos a sacar con el bebé. Ahora lo que tenéis que hacer es dirigiros a esta parte de la casa. Veis que hay más piedras de las que se pueden quitar con la pala. Las quitáis hasta caer debajo. Y os dirigís a otro agujero con las mismas piedras. Las quitáis y os lanzáis a la lava. Eso os va a dar el otro logro. Para el otro logro lo que vais a hacer es conectar un segundo mando haciendo este logro bastante fácil, ¿vale? Si no es muy difícil, ya que tenéis que tocar varios puntos con el bebé para que salte. Así que os recomiendo, como digo, que conectéis un segundo mando. Una vez lo tengáis, lo pongáis al segundo mando como el papá, ¿vale? Vais a ver que en el vídeo lo hago al revés. Yo me equivoco y tengo que repetir todo el proceso. Con vuestro perfil tenéis que ser el bebé, ¿vale? Como veis, aquí estoy equivocado y soy el padre. Pero hacedlo bien, ¿vale? Usad vuestro perfil con el que queréis el logro ser el bebé. Si no, vais a tener que repetirlo. Es el mismo mapa, como veis. Y ahora, con vuestro perfil secundario, que sería el papá. Vuelvo a repetir que yo me equivoqué cuando grabé el vídeo. Lo que tenéis que hacer es coger al bebé. Y una vez que lo tengáis, tenéis que ir dándole a un montón de palitos que vais a ver durante el mapa. Estos palitos. Veréis que cuando le deis, hace como un sonido. Eso significa que le habéis dado, ¿vale? Simplemente vais llevando al bebé a todos estos palos. Creo que eran cinco. Aquí veis los otros dos. Y por último, pasarlo por el aro, ¿vale? Una vez que pase por el aro, habiendo tocado todos los palos, os va a dar el logro. Y con esto, acabamos la actualización número seis. Nos vemos en los demás vídeos del canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!